Hola, somos Julio y Clara. Y venimos a contaros novedades sobre A Través del Mar. Y están entrando a la pifopera a través de la ventana. Nada fácil lo de escalar esta ventanita, ¿eh? Ya, ya, bueno, pero es tradición, así que os ha tocado. Bueno, a ver, contadles a los fans quiénes son vuestros personajes, porque están deseándolo. Pues, hola, yo soy Andrá Chaparro y mi personaje es Vera. Hola, yo soy Iván Lapadula e interpreto a Gregory. Muy bien, ¿y qué tal ha sido la experiencia de grabar A Través del Mar? Pues mi primera vez en Barcelona también. Un equipo hermoso y una ciudad hermosa también. Sí, una hermosa familia. ¿Y cómo describirías a Gregory? Gregory es un chico muy sincero con sus emociones, muy amable, muy inteligente. Y no es exactamente Gregory que todos esperan. Muy bien. ¿Y Vera? Vera es una chica que sabe lo que quiere, yo creo. Y aparte está muy divertido ver cómo todas las creaciones de Ari, ahora con una nueva voz, un diferente acento... Bueno, pero si quieren tener más noticias sobre A Través del Mar... Estaremos en todas las redes sociales, por ahí. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!